hola y bienvenidos a este nuevo screencast de xavi74.com.es aquí vamos a ver en esta screencast express porque es rápido como llamo a una centralita y la centralita me devuelve la llamada así que esto es lo que se conoce como un calva que es totalmente diferente de un visa un visa es nosotros llamamos a la centralita y la centralita nos levanta la línea interna bueno la línea exterior para poder realizar llamadas internas o externas de la oficina una cosa muy útil si estamos en el extranjero así nos ahorramos tarifas de roaming y también por si no queremos dar nuestro número móvil aparecerá el número de la empresa y y Bueno, ahora vamos a ver con un Cisco Spy y un Cisco 7961 cómo realizar este callback. Voy a marcar en el Cisco Spa y veremos cómo me corta la llamada y luego la centralita llama otra vez al Cisco Spa para luego ponerse el Spa en comunicación con el Cisco 7961. Gracias por ver el video.